Voy a enseñar unos videos que me preguntan que es ser ubicación humanica. La ubicación humanica es como, bueno en primer lugar, es la persona que la persona más importante que explica ubicación humanica es seguir enfoque, para empezar. Yo soñé hacer enfoque y después me lo puedo decir cualquier cosa y yo me loco. Y como yo loco, me loco y como yo loco, me loco. Selena, con ese, y Fox, jefe o el equipo. ¿Cómo estarás? Bueno, y básicamente la diferencia a cualquiera de las formas de la corrección es que utilizamos mucho la música. Y trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con el planeta. Y trabajamos mucho lo que tiene que ver con movilizarnos por medio de tambores, por medio de la música rítmica y conectarnos así, con todo lo que tiene que ver con movilizarnos así, desde la conexión de la música con nuestro corazón. Nosotros pensamos o creemos que la tierra late, y si la tierra late, tiene su ritmo, y si la tierra tiene su ritmo, tiene que estar en sintonía, o tiene que estar con nosotros, con la misma sintonía que estamos nosotros. Esa es una de las características que tenemos. La otra característica que tenemos es que al manejarnos con lo astral, tenemos un templo astral, tenemos muchas formas de conectarnos astralmente con medio de los viajes astrales, tenemos mucho manejo con nuestro animal de poder, que también el animal de poder es arquetípico, por si no sabían. Y tenemos también, como tenemos que ver con la vela, cuando queremos hacer algo, o conseguir algo energéticamente, sino que, por ahí, nos acostamos, meditamos, y en esto del objetivo mágico de lo que queremos conseguir, por ahí hacemos como un circulo de gemas, o de tierras, o a veces quemamos hierbas. Entonces, en eso se basa, generalmente, lo que tiene que ver con la voluntad shamanica. Eso es lo que, generalmente, hacemos nosotros en nuestras celebraciones, bailamos, generamos energía desde el baile, desde el canto, desde golpeamos con un cuerpo así, así, escuchamos música, música de tambores, y también, cuando hacen el tratamiento, ya después de un tiempo donde aprenden la historia de la religión, donde aprenden lo básico de la religión, toda la segunda parte del tratamiento, cuando la persona ya es joven, aprende a manejar toda esta parte de lo que yo les tuve tratando. Eso es la vocación a mí. Así que bueno, espero que si les hayan acabado las dudas, no hay nada errado, no hay nada fue del otro mundo, somos vulcanos, igual que ustedes, pero estamos con más comunión, o más comunicados con las más requieres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.